Música Una presentación muy emocionante para la orquesta de cámara y el coro estable del Centro de Conocimiento. Por varias razones. Una, llegar desde Misiones aquí y mostrar nuestro trabajo. Ser a su vez los primeros en este ciclo de orquestas y coros provinciales. Estar mostrando el trabajo de Misiones aquí en Buenos Aires, en que el público es muy exigente. Existe crítica especializada y bueno, yo creo que nos sentimos todos muy emocionados y gratificados de esta presentación. Una sensación muy especial el sentir, primero tener una sala llena, cuando nosotros quizás aquí como elenco artístico todavía no somos conocidos en Buenos Aires. Una sala llena y que uno siente la atención del público que se manifestó. En el caso de la sinfonía haber aplaudido movimiento tras movimiento, yo creo que hablaba las claras de que había una muy buena reflexión a nuestro discurso musical. Lo mismo sucedió con el caso de la misa encarnación y nada que tenemos que decir en cuanto a los niños sinfónicos. Realmente es una nueva propuesta nuestra en cuanto al trabajo de un género que tiene una gran vigencia en toda la región guaranítica y que con la instrumentación de Leandro Gianni se le ha dado una nueva imagen sonora en que una orquesta sinfónica con músicos de raigambre popular se acoplan y pueden mostrar un producto totalmente acabado y con una excelencia artística de muy elevado nivel. Así que realmente eso lo hemos sentido. El aprecio del público, la respuesta y bueno, quedó en evidencia que tuvimos que repetir obras como vices. No, la verdad que era impensado para nosotros hace pocos años que venimos pensando en tocar en la orquesta y bueno, se dio gracias a Dios, gracias a la orquesta de Centro del Conocimiento, a Leandro Gianni que es uno de los promotores de los arreglos de nuestros temas también y creo que se funcionó bastante bien todo eso y estamos muy contentos con el resultado, ¿no? de poder tocar con la orquesta y que tener tan buena onda a la hora de tocar y creo que se nota mucho en el público también eso y bueno, estamos muy sorprendidos con el resultado de este trabajo que capaz que hace poco no estaba en nuestra cabeza. Gracias.